Siempre vimos que los motores de moto generan mucha más potencia que un auto, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cuáles son las diferencias para que esto suceda? Originalmente se puede decir que una motocicleta de 600 centímetros cúbicos genera un promedio de 100 caballos de potencia, y un auto debe tener más del doble de cilindrada, por lo menos 1600 centímetros cúbicos para alcanzar este valor. Veamos las diferencias constructivas para que esto suceda. 1. Las motocicletas suelen pesar cuatro veces menos que un auto, por lo que necesita cuatro veces menos torque. Esto se logra colocando un árbol de levas muy agresivo. Mientras más revoluciones gira un motor, menor es el tiempo para ingresar y retirar los gases del cilindro, por lo que una forma de mejorar esto es haciendo que las válvulas se abran antes. Considerando que los gases tienen peso e inercia, estos tardarán un tiempo en empezar a moverse, por ende, por más que la válvula se abra temprano, los gases no se perderán. De hecho, cuando estos se muevan y adquieran la velocidad necesaria, ya será el momento indicado. Sin embargo, esto tiene una contra. Cuando el motor funciona a pocas revoluciones, el tiempo del ciclo es mayor. Esto hace que al estar al ralentí, a unas mil revoluciones, la apertura temprana de las válvulas haga que los gases se salgan por a cualquier lado, ya sea por la admisión o el escape. La eficiencia del motor baja. El consumo de combustible aumenta. El torque a pocas revoluciones disminuye. Por esta razón, las motocicletas deben tener una marcha lenta de 1500 revoluciones, mientras que un auto puede tener 800 revoluciones fácilmente. Dado que el motor de moto gira más rápido, el cilindro es utilizado más del doble de veces que un auto. Esto permite quemar más del doble de combustible en un mismo tiempo, aumentando la potencia. De todas maneras, esto es poco eficiente, ya que como los tiempos son muy cortos, la onda expansiva no puede aprovecharse por mucho tiempo. Aumentando el consumo de combustible, aunque como el vehículo es muy liviano, de todas maneras, se necesita muy poca cantidad para moverlo, obteniendo relativamente una muy buena autonomía. Esto que ven acá es mi nueva moto, una Benelli TNT 600. Tiene un motor de 16 válvulas y este múltiple escape que le queda tremendo. Hay unos detalles más que quiero mostrarles, pero lógicamente, como sabrán, estos vehículos de gran cilindrada tienen un valor interesante, pero una posible forma de llegar más rápido a los objetivos es aumentando las fuentes de ingresos. Obviamente tiene que ser algo sencillo, ya que dedicamos mucho tiempo a nuestro propio trabajo. Yo personalmente estoy unido al programa de afiliados de RoboForex. ¿De qué se trata? RoboForex es un confiable broker con 12 años de experiencia en el mercado. El programa de afiliados al que estoy unido está muy bueno porque te deja obtener beneficios de las personas a las que traigas a la plataforma. Es decir, yo con este link te estoy invitando a vos, y vos te creas una cuenta y operas. Un porcentaje de las ganancias que obtiene RoboForex serán para mí por haberte referido. Ahora vos también puedes entrar al programa de afiliados e invitar a nuevas personas, ya sea publicando en tus redes sociales o compartiendo el enlace por Whatsapp. Esas nuevas personas que se creen una cuenta y operen, te estarán dando un porcentaje de las ganancias de RoboForex a vos, y aunque no lo creas, estas ganancias pueden llegar a ser del más del 70%. Por las dudas, no te estás quedando con las ganancias de tu amigo, recibes una parte de lo que gana el broker por las operaciones. Además de todas estas ventajas que tiene el programa, recibes atención personalizada por parte de un manager, quien te facilita herramientas que te ayudan a perfeccionar tu estrategia para atraer clientes. Así que sin más, está el enlace en el primer comentario en la descripción del video para que te unas y pruebes cómo funciona todo, y luego te unas vos mismo al programa de afiliados y comiences a disfrutar de los beneficios. Otro principal detalle es la forma en la que el aire entra a los cilindros, por cuestiones de espacio, en un auto, el múltiple de admisión está al costado. En una moto, el múltiple de admisión está arriba. En el auto, los conductos tienen una curva de casi 90 grados para que el aire entre al cilindro. En una moto, los conductos están casi rectos, por lo que el aire entra de manera directa aumentando el flujo de aire. La potencia aumenta, y sobre todo, permite llenar bien el cilindro en los cortos periodos de tiempo cuando el motor gira a muy altas revoluciones. En un auto, siempre se encuentra con una curva de 90 grados antes de entrar, lo que reduce potencia. En cuanto a la carrera del pistón, los motores de moto suelen tener menos carrera, siendo de 65 milímetros de diámetro por 44 milímetros de carrera, mientras que los autos suelen tener una relación cuadrada, por ejemplo 82 x 82. Al tener al pistón ancho y de carrera corta, es decir super cuadrados, la velocidad del pistón es menor. Te pongo un ejemplo visual acá. Como puedes ver, ambos cigüeñales están girando a las mismas revoluciones, pero el pistón de la moto va más lento. Como el pistón va más lento, quiere decir que podemos aumentar las revoluciones del cigüeñal sin exigir al pistón, obteniendo menor fricción y menos calor. Esto es de las principales razones por las que las motos suelen tener el doble de revoluciones que un auto. Bielas largas. Las bielas largas reducen el ángulo que se forma cuando estas están inclinadas. Al haber poco ángulo, la fricción contra las paredes del cilindro disminuye. Menor fricción es menor temperatura y desgaste, pero además también permite tener un pistón aún más corto. Como hay menos ángulo y fricción, el pistón se frena menos y se vuelca menos, por lo que no necesita tanta pared para mantenerse recto. En pocas palabras, el cabeceo se reduce. Esto también permite aumentar el número de revoluciones. Cuerpos de inyección individuales. La realidad es que casi no hay autos con este sistema de admisión. Es algo muy raro. Un ejemplo es el Nissan Skyline GT-R. Básicamente, cada cilindro tiene su propia mariposa de admisión. Esto le da una respuesta al pedal del acelerador muy rápida y agresiva. Casi todas las motos tienen cuerpos individuales. Los autos, en cambio, usan una sola mariposa grande para todos los cilindros. Esta mariposa grande y múltiple de admisión da muy buena respuesta a bajas revoluciones y permite tener un ralentí bien estable, razón por la cual los autos pueden regular a menos de 1000 revoluciones, mientras que las motos deben exceder las 1500. Los cuerpos de inyección son muy buenos en los casos donde deben excederse las 10.000 revoluciones y por todo lo visto antes, las motos están preparadas para girar fácilmente arriba de este régimen. Estos cuerpos no tienen restricción y suelen estar sobredimensionados para poder llenar bien los cilindros. Sistema de escape. En un auto, el espacio disponible normalmente es muy acotado. Además, rara vez se ve sometido al máximo de su capacidad. Cuando vamos por la autopista al trabajo solemos ir a velocidades legales, por lo que este múltiple de escape reducido y económico nos suele afectar en gran medida el rendimiento del auto. En una moto de 4 cilindros, uno busca máxima potencia, y además, al ser un vehículo corto, los fabricantes pueden instalar buenos múltiples de escape que luego pasen por debajo del motor y salgan por la parte trasera sin gastar demasiado dinero. No olvides revisar el espacio de comentarios que siempre hay cosas interesantes por leer, incluso tú mismo puedes aportar uno. Mi nombre es Francisco y mi Instagram es repman22-. Nos vemos en la próxima.